¡Hola! Yo soy Eva y esta es la sencilla Eva, bienvenidos a un idioma de mi canal Y bueno, pues hoy os traigo un nuevo vídeo y esta vez toca un... productos terminados Y es que tengo la cesta llena ya a reventar, he acumulado un montón de cositas y sé que estos vídeos os encantan Así que vamos a empezar dentro de vídeo Vale, voy a empezar por esta mascarilla de aquí, ¿vale? Es de la marca Binatural Y es la Curly Monoi y se supone... bueno, es una mascarilla, va a ir en un tratamiento para los rizos Para que hagáis el método Curly, creo que esta no es apta, aunque pone que... Libre de sales, sulfatos y parabenos, hidratación profunda Huele muy bien Pero hidratación, hidratación, hidratación profunda... yo no la he visto, ¿vale? Hidrata, sí Pero tampoco es una maravilla del señor, ¿vale? He probado mejores, no creo que repita Luego os saco por aquí de la marca The Body Shop, es este peeling líquido ¿Vale? Este en concreto es de vitamina C El... ¡Uy! ¡Qué hostia me da! ¡Qué peño me ha hecho! El más famoso es el que es de color verde, ¿vale? Pero yo en su día cuando lo fui a comprar no quedaban Y me dijeron que el naranja funcionaba exactamente igual Y fue el que me compré, yo he probado tanto el naranja como el verde Y tengo que decir que los dos funcionan exactamente igual Este es algo que sí que voy a repetir, es un producto... ¡Caro! ¿Vale? Media gama, más o menos Pero funciona muy, muy bien Te retira las pelecitas muertas de la cara Vale, te hace un peeling... Un peeling, de toda la vida del señor Y te deja la piel súper suavecita y a mí la verdad es que me gusta mucho Vale, también saco por aquí la misma crema pero en un formato diferente, ¿vale? Es la Ocerin Aqua For Vale, la tengo en este formato que es de 110 mililitros que es mucho más grande Y luego la tengo esta en pequeñito que es de 400 mililitros Es la pomada que he estado usando para curarme los tatuajes Y la verdad es que me ha funcionado muy bien, es una crema así densita Y bueno, funciona para pieles secas, agretadas, ¿vale? Es un producto que ayuda a regenerar la piel Y la verdad es que... que me ha gustado bastante También saco por aquí este bálsamo desmaquillante de W7 Que está ya... que no tiene letra ninguna, ¿vale? Pero es naranja de W7 Conozco a gente que le dejaba la sensación como de neblina en los ojos A la hora de desmaquillarse los ojos Y sí que es verdad que te lo tenías que enjuagar como muy, muy, muy bien Para que no te pasara Luego el olor es muy agradable Desmaquilla todo muy bien Simplemente eso, que te tienes que dar mucho con agua Para que no te pase lo de la neblina Tengo otro gran uso que no pasa Entonces yo prefiero que no me pase lo de la neblina de los ojos Porque no es cómodo, la verdad Aunque bueno, por el precio que tiene Creo que funciona bastante bien Saco por aquí esta crema de Too Faced Es la Hangover Pillow Cream Esta crema la he estado usando como crema de noche Como veis está completamente vacía No he dejado nada de nada de nada Es una crema que huele súper, súper, súper bien Es una crema bastante densa Así que para hidratar por la noche A mí me ha gustado bastante No es una crema que os tiene para el día Y aparte tenía como unos pequeños destellos Como moraditos Así que daba un reflejo súper bonito en la piel Y dejaba la verdad que la piel muy, muy bonita Y me ha gustado mucho Repetir Pues a lo mejor se pide una oferta En plan Uff Puede ser Pero No sé No creo que vuelva a repetir de momento Pero sí que me ha gustado mucho Con otra que no repetiría Ni aunque me dieran un millón de euros Con esta Es de la marca Facha Y es la 24K Gold Foil Monstruizer Vale Esto se supone que tiene partículas de oro Que tiene no sé qué Vale, el de AR ha bañado también bastante bien A pesar de que no De que no me ha gustado para nada Y Y no sé Es una crema carísima Que a mí no Pues no sé Si a mi tipo de piel no le ha funcionado La usaba de día Porque a mí la textura que tiene esta crema Así como Como gel No me gusta para usarla de noche Y entonces la usaba por la mañana Pero es que aparte de Aunque la dejara sentarse Cada vez que me bañaba la base Y me hacía pelotillas Y pues no Lo siento Pero no No me ha gustado Entonces Ni por la noche Ni por la mañana Ni para ninguna hora Pienes mixtas grasas Pues yo que sé A lo mejor este tipo de crema Se funcionan A mí No me ha gustado Carísima Para lo que hace O sea Margar Luego saco por aquí Esta crema del cuerpo De aquí De Frudia Vale Esta en concreto Es de cereza Y la verdad es que Que huele muy bien Aquí pone Esencia corporal exfoliante Esto no lo exfolia Vale Es una crema hidratante Normal y corriente No tiene granulo No tiene nada Simplemente hidrata Huele muy bien Pero Como os explico No sé La sensación Que me dejaba En la piel No No me ha acabado De gustar No sé No creo que repita Pero O sea Oler huele muy bien Pero no me ha gustado Ni La sensación De la piel Luego saco Luego saco por aquí Esta mascarilla De Tony Moly Es la Polificante I am cactus Vale Es una mascarilla Normal De Tissue La he dejado Actualmente 20-30 minutos Y la verdad es que Muy fresquita Muy agradable Para la piel Me ha dejado La piel Bastante Bien Las mascarillas De Tony Moly La verdad es que Me gustan bastante Tengo otras dos Creo Por ahí Para usar Y la verdad es que Pues he estado muy bien Vale Luego saco por aquí Esta mascarilla También De la marca Starsking Bip Vale Esta Que me vino No sé si me vino Una oxycharm O una life Si Y esta era Reparadora instantánea Esta mascarilla Es Una Maravilla Del señor Si tenéis la oportunidad De verdad Comprárosla No era de Tissue Tissue O sea Era un material Un poco raro Y aparte estaba dividida En dos partes Que a mí Eso personalmente Me gusta mucho Porque te acomodas La parte de los ojos Y la de la boca A tu cara Vale Y era muy 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 Agradable Olía muy bien La piel me la dejó Super fantástica Y O sea Me ha gustado un montón Mucho 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 Luego saco por aquí Esta mascarilla Para el pelo Con color Vale Es de la marca Mirbel Esta creo que la compré En su día En Primor Pero El otro día La estoy buscando Por una web Y no la encontré Así que no sé Si la han retirado Pero yo creo que La compré En Primor Yo tengo el tono Naranja Orange Vale Que me funciona muy bien Para cuando el pelo Ya se me está empezando El tinte A decir Venga me voy de tu pelo Pues me pongo esta mascarilla Y me recupera el tono Súper súper bien Y hace que me aguanta más El tinte O sea Que tenga Que no tenga que teñirme Tan pronto otra vez Entonces Pues me gusta mucho La verdad Y no es cara Me ha durado mucho Bastante tiempo Así que Seguramente Si que repetiré También He terminado De Pilate Esta mascarilla Para aquí De labios Vale Me compré Un set en su día Pero yo la verdad Es que esta mascarilla De labios Tengo todavía Un montón Así que es mejor Que se exfoliéis Los labios Os pondréis así Un buen bálsamo Y agarreando esto Pues yo no sé Si algunos funcionarán Pero este en concreto Ni folipa También saco por aquí Estas toallitas Desmaquillantes De Yes Tu Estas son de Coco Que tenía dos paquetes En uso Y ya los dos Creo que Uno los que tenía En el anterior Productos terminados Y este ya Fin Está muy bien Huele muy bien Bueno yo no uso Las toallitas Para desmaquillarme Ni nada Simplemente para Limpiarme swatches O mientras me estoy Maquillando Pues para retocar Cualquier cosa O lo que sea Y hacen su función Perfectamente Luego tengo también Estas de aquí De la marca De Mac De Mac De Mac Estas son Sensitive Estas olían Muy bien Me gustaron Los 75 En Primor Pero No me han gustado Tanto No sé Eran como Masas A pesar de ser Sensitive No Tenía como que Frotar mucho Para sacarme Los productos Entonces Prefiero Las de Yes Tu O unas que estoy usando Ahora por ejemplo De Primark Así que estas No las voy a comprar Como no Saco por aquí Mi famoso Desodorante De Yaya Es el Sensitive Para mi es el Desodorante Que mejor funciona Huele súper Súper Bien Y bueno Ya he averiguado Que mi problema De las axitas No es por desodorante ¿Vale? Sino que es a causa Del sudor Y solamente me pasa En verano Así que No tiene nada que ver Con desodorante Pero sigo Diciendo Que es el mejor Desodorante Que yo he probado También saco por aquí Esto de Revlon ¿Vale? Que es un tratamiento Para el pelo Es el All in one ¿Vale? Esto hace de todo Repara Contiene Da brillo Y controla el frizz Protección Contra el calor Bla 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 Y mil cosas más ¿Vale? Lo uso siempre 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 Cada vez que salgo De la ducha En húmedo En húmedo Pongo Un nospliz Agua así Y me lo pongo Sobre todo En la zona De las puntas ¿Vale? Sobre todo Bueno yo en verano No uso ni secador Ni nada de eso ¿Vale? Solamente cuando Me peino Que me hago unos rulos O me lo aliso Que es una vez Cada Mil millones de años Si no Me lo dejo secar Normalmente al natural Y si me ducho por la noche Pues sí que uso El difusor Y claro Al usar el difusor Pues ya uso esto Para que me proteja El pelo Y la verdad Es que me gusta mucho Huele muy bien Y lo llevo usando Muchos años Siempre repito También tengo por aquí Este balsomo Desmaquillante De Clinique Es el Take the day off Este es el tamaño Pequeñito Y la verdad Es que es un Producto Que me gusta mucho Si vuelve a ponerse De oferta Este año Seguramente lo vuelva a comprar Porque la verdad Es que desmaquilla muy bien No hace neblina Y me gusta mucho 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 También saco por aquí Esta mascarilla De Vitamask Es la Multivitamin Mask Radiant Complexion ¿Vale? Es muy graciosa Porque tiene forma De vitamina Tal como dice el nombre Y venía Es una mascarilla También de Tissou Y la verdad Es que me dejó La piel muy hidratada Y me gustó Bastante Las mascarillas De Vitamask Ya he probado Algunas cuantas Y funcionan Muy muy bien También he terminado Este balsamo Rabial de aquí De la marca Noya Este es completamente Natural Y este es de menta Y aquí hay un pelo ¿Este es al revés? No Estoy viendo bien Pues un balsamo Normal y corriente ¿Vale? Es el que usaba Por las noches Como veis Ya no queda Nada De nada De nada Olía bastante Agradable Tengo otro De vainilla Exactamente La misma marca Y la verdad Es que es Pues muy bien Hidrataba los labios Perfectamente Y bastante bien También he terminado También he terminado Bastante bien La ojera Creo que es un buen producto Pero a mi madre Pues no le funcionó No sé si contiene Algún ingrediente Que le dé alergia Pero a mi no me ha dado Ningún problema Y creo que funciona Bastante bien Y por último Y por último Esta crema de aquí De Tacha Es la de Water Cream ¿Vale? Esta es la azulito Es una crema Bastante pequeñita ¿Vale? Pero que me ha gustado La verdad es que mucho Es la crema Que he estado usando Esta semana Por las mañanas Y es literalmente Como si te echaras Agua en el rostro O sea Literalmente Se esparcía muy bien La sensación Era muy agradable Muy fresquita Y la verdad es que Me ha gustado mucho Ahora estoy usando La que es Lila Que ya os comentaré Sobre Sobre la otra Pero esta En concreto Me ha gustado mucho 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 Y pues nada Pues ya tenemos Nuestra cesta vacía Para volver a llenarla De productos Y hasta aquí El vídeo De productos terminados Espero que os haya gustado Un montón Y si es así No olvides suscribirte Darle a like Y seguirme Aquí abajo en Instagram Hasta pronto